Razón de vivir Me diste cuando ya no tenia Extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó Me diste alegría cuando antes solo había amargura Me diste amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que te amo Señor Cambiaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Y por eso Señor yo te canto Y por eso yo te alabaré Me diste amor cuando nadie me quiso amar Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo Todos mis sueños tornaronse en realidad Tú me miraste con ojos de amor y ternura Me diste amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que te amo Señor Cambiaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Y una nueva criatura yo soy Y por eso Señor yo te canto Y por eso yo te alabaré Me diste amor cuando nadie me quiso amar Y una nueva criatura yo soy